¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo capítulo de este juegazo llamado WIC. Recordaréis que en el primer capítulo iniciamos a la medianoche y bueno, nos encontramos con una serie de situaciones, en concreto con un niño, un niño con una máscara que nos buscaba, ¿no? Corría detrás nuestra, salía de los árboles, de pronto aparecía delante nuestra. Bueno, pues conseguimos sobrevivir a esa hora. Comenzamos a la una también. Yo ya creía que me lo pasaba a la una de la noche, pero no pudo ser porque el otro niño nuevo que apareció en esa hora, que en este caso era una niña, así con una orejita de conejito disfrazada y tal, nos pilló justo cuando estábamos delante de la hoguera. Vamos a intentar ahora aguantar y a ver si conseguimos. Sería, este vídeo va de la una a la dos. A ver qué tal sale. Vale, supongo que vamos a iniciar otra vez justo en ese momento, no estoy seguro, pero bueno, probaremos. Cierto, vaya frío, ¿no? Se ha venido por España estos días. Hay pingüinos jugando en la calle. Vale, esto era exactamente lo que apareció antes. Bueno, la una. Venga. Vale, voy a intentar sobrevivir lo máximo posible. Claro, aquí puede haber de todas. He visto que hay una serie de objetos coleccionables que, sinceramente, pues tampoco he hecho mucho esfuerzo, ¿no? Por encontrarlos. Pero bueno. Anda, mira. Justo hablando de ello. Acabamos de encontrar uno. Eh, lo intentaré encontrar. What the fuck? Se ha escuchado a la niña diciendo que me ve. Voy a necesitar otra vela en nada. Vale, por aquí nunca he cogido, ¿eh? En esta zona. Nunca he sido de moverme por aquí. Bueno, 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 bueno. Casualidad o no, parece que estamos ahora encontrando... Necesito otra vela ya. ¿Dónde hay velas? Aquí me ha parecido ver que brillaba algo. Buah. Vale, es por ahí. ¡Oh! Vámonos para el otro lado ya. Necesito... Porque tengo muy pocas cerillas, necesito una vela ya. Dios. Tiene que haber una ya por aquí. Mucha cerilla ya la estoy gastando. ¡Vámonos para el otro lado! ¡Vámonos para el otro lado! La niña ha aparecido por ahí. Yo me alejo. Venía la voz de aquí. Me estoy arriesgando y yendo. ¡Wow, wow! Vámonos. ¡Vámonos! Vale. Fue aquí donde me cogió en el anterior capítulo. No sé si os acordaré y ya. ¡Oh! ¡Oh! Lo odio. Lo tengo clarísimo. A ese niño lo odio. ¡Uf! What the fuck. Vale, hemos vuelto al puente. No estamos corriendo mucho. ¡Oh! Será justo. De frente ha aparecido. Me pilla. ¡Corre, Billy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cierre! Una vela ya. ¿Dónde hay velas? Una vela, por Dios. Allí hay una. Corre, 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 corre. No me la puedo jugar tanto. ¡Ostras! ¡La niña! ¡Qué cabrona, tío! Me ha aparecido justo al lado de la vela que necesitaba. Vale, se ha pirado. La roca de la nada. ¿Y la vela? Se ve una vela por aquí, tío. Voy a tener que correr en cuestión de segundos. Vale, aquí dentro suele haber una vela. Me cago en la pita. Tengo que correr en el sentido contrario ahora. Corre. Estoy cansado. Estoy cansado. No me pilla. ¡Uf! Allí está el autobús. Allí al fondo. No sé si lo llegáis a ver. ¡Buah! No tengo más vela. Tengo que haber una vela aquí. ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡Buah! ¡Tío! ¿Dónde hay velas? ¿Qué las esconde? ¿Qué pasa? ¡Fu! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! ¡No! ¡Buah! ¡Cerilla! ¡Mira! Hasta he conseguido esto. ¡Toma ya! Pero no hay cerilla. ¡Oh! ¡Hay una vela ahí delante! ¡Corre! ¡Siéntela! ¡Buah! 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 ¡Me van a pillar! ¡Me van a pillar porque no tengo vela! No tengo cerilla, mejor dicho. No recomiendo absolutamente nadie que juguéis a oscura como estoy yo ahora. Oye, está allí la chimenea. Ojalá tenga fuego. Tiene que tener fuego. ¡Corre! Dime que hay fuego. Dime que hay fuego aquí. Dime que hay algo. No. GG. GG, chavales. Vaya capítulo. No tengo nada con lo que encender esto. Es decir, que estoy medio muerto. Vamos. No. Cógela. No sé si... Tiento con... Con la vela así. Sirve de algo. ¡Buah! ¡Aléjate! ¡Dice! ¡Oh! 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 ¿Pero siente? ¡Siéntela! Nada. No hay forma de encenderla. Vamos, chaval. Pues esto es lo que buscaba yo. Que me acordaba... ¡Que había una guerra! ¡Uf! ¿Creéis que me lo voy a pasar así a oscura entero el capítulo? ¡Wow! Yo lo veo muy difícil. Pues me lo he pasado. ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Los campesinos locales han reportado sobresonidos de alguien durmiendo y... ¿Cómo se dice? Contra... ¡Roncando! Se sugiere al sujeto que todavía permanece vivo y está presente en el bosque ahora mismo. Ok. Alguien durmiendo. ¡Mal rollo! Bueno, chavales, pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Pronto vendrá el de las dos. Que sé que a muchos os va a gustar. Y desahadme suerte. Ya lo veréis otro día. ¡Hasta luego! ¡Chao! Y me han recomendado WIC. ¿Vale? Un saludo a Nihara, que ha sido cosa tuya. Y he estado viéndolo, no lo conocía WIC. He estado viendo el trailer por Steam. Y me han jugado de algún lado porque me quedaba un poco en el estilo Slender. Y me quedaba un poco en el estilo y en el estilo de ellos también. Y me he querido ver más porque en el Facebook ya he encontrado mucho algo desconocido. Y me he querido ver más porque en el estilo de ellos también. Y me he querido ver más.